hola buenas esto es cinemateca cochamba y ferme nos va a dar la brasa el otro día vi lobo feroz que es un remake de big bad wolves de 2013 de aaron que sales y nabot papusado bueno cuando adriano hogarte y juana costa fueron a la hormiguera a presentar la película sí que pasa a veces veo el hormiguero media curiosidad no sé por qué media curiosidad pero bueno sí porque en su día vi la película original dos o tres veces y porque han hecho esto que han hecho esto porque han hecho un remedio una película israelí 2013 un sospechoso de secuestrar violar y torturar a niñas es interrogado extraoficialmente por un guardia civil la cosa promete como no hay pruebas suficientes para incriminarlo lo sueltan aparece una nueva víctima y el guardia civil es apartado del caso entonces éste decide interrogarlo a vida o muerte hasta que cante pero un familiar de una de las víctimas aparece en escena y secuestra sospechoso y al guardia civil a grandes rasgos esto es el argumento y como ya he dicho esto es un remake es una adaptación de una obra original de 2013 y es de agradecer que en un momento de la película hagan un guiño al respecto dijiste que haríamos lo mismo que hizo él es una adaptación claramente la película también está adaptada a nuestra realidad social aquí la protagonista tuvo que dar a su hija en adopción por no verse capacitada vital ni socialmente para criarla mientras que en el original hay un guiño al conflicto para el estilo israelí y aunque no parezca esto es un thriller cómico un thriller mezclado con comedia negra vamos con los protagonistas adriano agarte adriano agarte para mí es una actriz desaprovechada el personaje que interpreta es está inventado para esta película y me parece que a veces lo borda y que a veces casi cae en lo ridículo pero si esta película fuese por ejemplo no sé a ver qué se me puede ocurrir americana estadounidense nos la quereríamos nos queríamos interpretación pues sí pues sí porque cualquier cosa que nos venga en otro idioma de otro sitio doblado al castellano te lo crees más aunque sea exagerado que algo que esté en castellano obviamente yo creo que aceptó el papel pues para salirse de lo que de lo que hace habitualmente por cierto alguien sigue su trayectoria javier gutiérrez hace del policía javier gutiérrez siempre lo hace bien peli que trabaja a sito asegurado bueno no es cierto del todo pero bueno agrega la calidad al conjunto yo creo que por eso lo han contratado obviamente digo mucho obviamente no antonio de chent hace padre la brota y de antonio de chent juana costa no sé lo de esta mujer no me lo explico que se dedica al teatro a tiempo completo por favor y joder el personaje que hace manuel vega otro modelo actor con cara de nada personaje que interpreta es lo más arquetípico del puto universo y encima se lo inventó para la peli también hay un par de actores que se interpretan a sí mismos o bueno a la imagen que se han creado como actores de sí mismos o que les han creado lo hace muy bien lo hace muy bien bien en la original se utiliza el simbolismo de caperucita roja para las víctimas y aquí la protagonista tiene una ranchera vieja de color rojo que yo creo que puede ser no que ya fue una caperucita roja pero la vida la transmutado en lo feroz con uno a ver a mí me ha gustado porque me trago todo lo que haga javier gutiérrez la verdad pero como rey me parece innecesario y han creado unos personajes para la ocasión que para que la gente vea lo típico que es es una adaptación de algo diferente pero a quien lo han querido adaptar a lo típico muy extraño muy extraño bueno hay remakes cojonudos hay infinitos remakes cojonudos habréis visto muchas películas que no sabéis ni que son remakes por ejemplo scarface 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 es un remake scarface el precio scarface scarface el precio del poder de brian de palma es un remake y está de puta madre a qué aprendiz de narcotraficante no le gusta scarface por favor y luego ya la cosa la cosa john carpenter tiene hasta dos remakes o sea hay la cosa john carpenter es un remake y es tan buena que le hicieron un remake hicieron un remake de ella tócate las pies tócate las y quién ha dirigido esto es un tal gustavo hernández que ha dirigido virus 32 no dormirás en la casa muda no he visto ninguna sabes pero bueno no me importaría verlas de hecho las tengo por ahí lo que yo sospecho es que este hombre como ha tenido cierto éxito pues tiene un proyecto por ahí calentito no lo he intentado vender y le han dicho tate tate primero vas a dirigir este remake a ver lo que pasa y luego ya ya veremos si si damos luz verde a lo tuyo o no en definitiva os recomiendo el original no vais a conocer a ningún actor el turno de thriller comedia está más equilibrado mejor equilibrado dura un poco más y es más bestia así que bueno siempre podéis ver ésta si no encontráis la otra siempre podéis ver ésta o ver primero una y luego la otra y comparar o ver primero ésta y luego ya veis la otra y dejo pues no sé pues ya eso ya ya comparéis vosotros vale venga a la próxima brasa un abrazo y mucho al fin